Vamos a reclamar ante la empresa que el servicio que no se prestó no se ha facturado. Y no solamente en estos últimos días atrás, sino hoy en día todavía hay gente, hoy 22 de junio, todavía hay gente que no tiene la luz en forma adecuada. Así que hay áreas todavía de elegido del bolsón. Así que vamos a reclamar para que la empresa no facture aquel servicio que no prestó. Bien, y para la zona rural también sería lo mismo, porque sabemos que está súper complicada. No, no, por eso, es para todos. Iredersa presta el servicio en casi toda la provincia de Río Negro, salvo Río Colorado y Bariloche. Pero el tema nuestro también, pensamos en todas las familias de Ñorquinco y de Río Chico y de Mamuel Choy, que también estuvieron, y además sin agua, porque esa gente vive, el agua proviene de los arroyos, que tienen grupos que extraen el agua de los arroyos. Así que al no haber luz, yo tengo conocidos que tenían que usar la nieve y derretir la nieve para los usos cotidianos. Así que realmente es terrible. Ese es con respecto a EPR, para que como órgano de control de las empresas, también impongan las multas y las multas que la empresa, si esto realmente fue por falta de mantenimiento, si esto fue por falta de previsión, porque el tema de los cortes del 1 se da solamente en situaciones de crisis climáticas de nieve, sino también en verano, con el viento, si acá no hay que hacer un mantenimiento más exhaustivo con respecto a los árboles, a las líneas que cruzan. Y después el otro tema que nos parece muy importante, que es solicitar en qué pasos está el tema de la conexión, el interconectado con la central hidroeléctrica de Río Escondido. Que eso nos preocupa también porque sabemos que esa es una punta, no de la total solución, pero sí, por ejemplo, de que no tengamos más una usina térmica contaminante obsoleta, que sale carísima y nos parece que el interconectado con el río escondido es una energía limpia, es una energía que puede solucionar en parte, porque no es absoluta, los problemas energéticos de nuestra localidad. Claro, Juliana, ¿ustedes están al tanto de cuál es, en este momento, cómo se está trabajando con la cuestión de la hidroeléctrica? ¿Si hay información? Porque los vecinos nos pedían información de qué es lo que pasó, si en algún momento se llegó a hacer la conexión o no, ¿en qué tramo están? No, justamente por eso vamos a aprovechar este momento, con la concejal Górez lo estuvimos charlando, como para hacer algún pedido formal de información y también poder brindarle esta información al resto de la comunidad. Vamos a aprovechar este momento para hacer ese pedido formal. Pero por el momento lo único que teníamos era información por ahí del año pasado, este año no hemos tenido ningún nuevo informe, digamos, sobre el avance de esa obra, así que vamos a aprovechar de pedirlo ahora. Bien, y este proyecto de LEPRE y para DERSA, ¿se presentaría en la próxima sesión del Consejo? ¿Cómo lo presentaría? ¿En forma de proyecto? Sí, en forma de proyecto para la próxima sesión que sería sobre fines de la semana que viene. Así que sí vamos a aprovechar. Igual, bueno, yo estoy participando y la concejal también del Comité de Emergencia, donde ahí se está trabajando en el restablecimiento de la línea eléctrica. Así que bueno, van avanzando como pueden, con la ayuda de otras organizaciones y otras instituciones. Así que bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. Pero bueno, nos parece que estos son acciones y creo que DERSA se ha llevado la mayor cantidad de críticas en esto y ellos lo saben y lo asumen. Así que bueno, me parece que es el momento de hacer estos pedidos. Claro, lo que se ve mucho en la zona rural es que los postes se cayeron de podridos. Esto significa que hace años que DERSA no cambia estos postes, llevan décadas y con esta nevada se cayeron por completo. Sí, nos parece que a simple vista hay una falta de mantenimiento y además también hay una falta de modernización de la empresa porque hoy en día el soterramiento de los cables y la eliminación de los postes y no solamente por una cuestión visual, sino también por una cuestión de seguridad. Y también yo quiero que esto también lo pongamos en el tapete y que salga esto en el medio de comunicación. Es que esta empresa, la empresa de la central hidroeléctrica, ha sido sometida a vandalismo. No nos olvidemos de los grupos, estos sectores políticos, ideológicos, sociales, que han incendiado máquinas cuando se estaba haciendo el soterramiento, cuando se tiene que cruzar por la Loma del Medio, han hecho vandalismo con los postes también, han derribado creo que más de 14 postes puestos por la empresa Lago Escondido, que tiene un permiso a través de una ley provincial. Es decir, la empresa que va a establecer esta obra de hidroeléctrica es una empresa que le fue otorgado por una ley provincial ya hace varios años. Entonces, también no nos olvidemos de que esta empresa ha sido sometida al vandalismo de estos sectores que nos mantienen de rehenes con respecto a un desarrollo de la energía en el bolsón. ¿Cuándo sería la próxima sesión? ¿Ya saben si sería? La semana que viene nosotros ya tenemos prevista la comisión de labor y el viernes la sesión. El viernes que viene. ¿Y cómo siguen reuniéndose, Juliana, con el equipo de emergencia? Hasta ahora, bueno, los primeros días eran dos reuniones diarias, una a la mañana y una a la tarde, y por ahora a la tardecita es el momento de la reunión, donde todos vuelven ya de sus trabajos y cuentan ahí lo que han hecho en el día, digamos. Así que bueno, pero justamente todavía queda mucho trabajo con el tema de restablecer la red eléctrica y se está ayudando desde el SPLIF y desde el municipio con cuadrillas. Y Copetel también por ahí aporta la grúa, la pluma como para hacer trabajos en altura, así que bueno, hay un trabajo ahí en equipo importante que se está haciendo.